Cuando dicen es que ese cuerpazo es porque se operó. ¡Opérese! ¡Opérese! Adamari López no se quiso quedar callada y le hizo frente a todas aquellas personas que han asegurado que se operó, diciéndoles que se vayan mucho a la pesquina. Hace un día, Adamari López fue duramente señalada por haber recomendado un régimen de ejercicios, bastante riguroso además de un régimen de alimentación. Algunos de sus seguidores respondieron este mensaje diciéndole que ¿para qué recomendaba que hiciéramos eso? Si ella, para lograr su gran pérdida de peso, únicamente se operó. Cuando dicen es que ese cuerpazo es porque se operó. ¡Opérese! ¡Opérese! Sin duda alguna, Adamari López se ha convertido en una de las figuras del espectáculo más admirables. No solamente ha brillado con ese enorme talento en las telenovelas y en los programas de televisión, sino que ha tenido varias dificultades personales, en las cuales nos ha demostrado que sí se puede. Ella ha logrado salir de todas y cada una de ellas. Si tiene la plata y se quiere operar, ¡opérese y no sufra! Si quiere hacer ejercicio... Adamari sobrevivió a una enfermedad terminal. Tuvo un divorcio sumamente sonado con su expareja, el cantante Luis Fonsi. Subió bastante de peso en los últimos años. Y por si esto no fuera suficiente, su última relación con el bailarín Tony Costa llegó a su fin después de 10 años. Ahora Adamari luce una escultural figura y una extrema feliz soltería. Si quiere hacer ejercicio, ¡hágalo! Pero no jodas. Los seguidores y público en general aseguraron que Adamari simplemente se había ido al quirófano para lograr obtener esa figura. La conductora se fue para redes sociales, respondiendo con un video con bastante humor. A pesar de que Adamari se tomó toda esta situación con mucho humor, demasiadas, demasiadas personas aún siguen creyendo que el cambio físico de Adamari se debe simplemente al enorme talento de un médico cirujano. A pesar de que durante mucho tiempo hemos visto que Adamari se encuentra haciendo ejercicios y dieta, los internautas aseguran que esa figura no se logra de un día para otro y que probablemente todo este tiempo únicamente Adamari estuvo en un proceso de recuperación. Por si esto no fuera suficiente, demasiadas personas también aseguran que Adamari se veía mejor antes, con un poquito más de peso. Otros tantos aseguran que Adamari se ve espectacular. Mientras tanto, otros más opinan que sí se pasó un poquito, bastante, con la dieta y ejercicios, llegando al punto en el que están diciendo que Adamari ya se ve enferma. Con la descripción, besitos para toda mi gente linda. Adamari le hizo frente a estos comentarios y señalamientos. Sus fanáticos de Hueso Colorado aplaudieron que contestara de esta forma. Ellos celebraron una vez más lo contenta y feliz que se ve, no solamente con su cuerpo, sino con su vida en general. Recordemos que hace tan solo unos meses atrás Adamari dio a conocer su separación con el bailarín Tony Costa, y aunque hasta la fecha Adamari ha confirmado que no regresará, se ha mencionado que su relación ha sido de lo más cordial, que ellos lo que están buscando es llevarse bien, solo por el bienestar de su hija. Incluso han vacacionado juntos, disfrutando al máximo de su pequeña Alaya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.